¡Alternativo para empezar muchachos! ¡Miren esto! ¡Charizard y X-Tola Alternativo! ¡Wow! ¡Y Tulip Alternativo! ¡Wow! Estas son todas las expansiones de la era de Scarlet and Violet y vamos a estar abriendo todas las expansiones desde la más antigua Scarlet and Violet Base hasta la más reciente Paradox Rift y como estamos en épocas festivas vamos a estar regalando 5 de estos paquetitos a uno de ustedes para participar es muy fácil, lo único que tiene que... Y bueno señores, arrancamos con esta apertura majestica de todas las expansiones que han salido en este 2023 y empezamos con la primera que es Scarlet and Violet Base aquí vamos a estar buscando la Miriam Alternativa y nos vamos con el código para los pelados y tenemos a Fuecoco Tropius Pokéball Rotom Teamstar Grunt Sangus Youngster Groundlight Reverse ¡Gardeball! ¡Y X! ¡Alternativo para empezar muchachos! ¡Miren esto! ¡Sacamos a Gardeball Alternativa! ¡Hombe! ¡Tremendo pool para arrancar este video! ¡Gardeo! ¡Wow! ¡Miren que belleza de carta! ¡Gardeball y X! ¡Alternativa! Yo creo que es la segunda mejor de este set y seguimos con nuestro segundo paquetito vamos a estar abriendo 12 paquetitos de cada expansión y el código para los pelados tenemos a Sprigatito Hondur Driflun Cetodle Medicham Quaxel Standemouse ¡Rals! ¡Y Oinkoloik y X! ¡Dobel pool! También el Rals lo sacamos ¡Tremendo pool! Miren esta belleza también de carta esta es de la línea evolutiva del Gardeball miren que belleza y también el Oinkoloink el Cerdito van 3 pools en 2 paquetitos muchachos seguimos seguimos con Scarlet and Violet la verdad que el mejor set de este año yo creo que sin duda alguna ha sido el de 151 Palpat Flabebe Toxel Rals Fluffy Blissey Tatsuguri Magneton Reverse Beachcore Reverse y Dondoso Hollow nuestro primer paquetito en blanco miren esta belleza y nos vamos con el código para los pelados tenemos a Barón Magikarp Magnemite Tarantula Twitchcroll Cyclizar Vitality Band Wiglet Reverse Charles Adet y Indidi Hollow sacamos el Gardeball y ex alternativo en nuestro primer paquetito muchachos y el código para los pelados tenemos a Gronlight Shuppet Tandemouse Small Eve Jack Flor Gato Profesor Research Skido Reverse y King Gavit Hollow estamos entrando en una mala racha parece van tres paquetitos seguidos en blanco y nos vamos con el código para los pelados tenemos a Pokémon Catcher Cloncher Dolive Quaxley Toxtricity Moshold Crocalor Torquol Reverse el Martillo Reverse y Gyarados y Extera miren esta belleza de carta nuestro cuarto pool de Scarlet and Violet Base vamos a ver cuál expansión ganará miren esto y nos vamos con el siguiente paquetito y el código para los pelados tenemos a Watrell Corocoroc Mankey Squacaballi Fluffy Youngster Blissey Tarantula Reverse Drift Moon Reverse y Gyarados repetido no puede ser en dos paquetitos seguidos sacamos el Gyarados repetido miren esto Back to Back Packs nos vamos con el siguiente paquetito vamos a estar abriendo de vuelta 12 paquetitos de cada expansión miren esto el Shuppet Sprigatito Hondur Driflum Blissey Jack Florgato Speuda Reverse Brillum Reverse y Magneson EX estamos sacando Buko Pool nuestro sexto pool de Scarlet and Violet y nos quedan cuatro paquetitos más en total vamos a estar abriendo 60 paquetitos 12 de cada de cada uno de las expansiones Prigatito Hondur Driflum Setodle Brillum Kilowatrel Heracross Setodle Reverse el Martillo y Banet Fullart seguimos sacando Pulse wow miren esta belleza y nos vamos y nos vamos ahorita con un paquetito de Gyarados y el código para los pelados tenemos a Paumi Tarantula Riolu Magneton Florgato Experience Shape Stonejourner Smallleaf Reverse Buizel y Armarogue Holo nuestro penúltimo paquetito de Scarlet and Violet Base la verdad que cuando salió esta expansión la gente estaba muy nerviosa por el cambio de color Barón Magikarp Magnemite Tarantula Crocodile Flamigo Fortress Coraidon Staraptor y Profesor Research en blanco y nuestro último paquetito de Scarlet and Violet en búsqueda de la Miriam alternativa Klawitzer Gribard Mashift Ponyart Penny Medicham Coaxel Hondur Reverse Scatterbook Reverse y Skelledridge Holo y nos vamos ahorita entonces con Paldea Evolved la segunda expansión de este año y la segunda expansión de Scarlet and Violet aquí vamos a estar en búsqueda de la Yono alternativa y nos vamos con el código para los pelados y tenemos a Loopdisc Snowbear Fletching Voltorb Barnville Gast Toxicroak Crocalore Grusha Reverse Giacomo Reverse y Hidrego Non Hollow y nos vamos con el siguiente paquetito y el código para los pelados la verdad que Scarlet and Violet Base va a estar difícil de ganar sacamos una alternativa y 6 pulls más Slakot Watrell Fuecoco Brambling Moschald Setitán Corby Knight Vax Calibur Shinx Reverse y tenemos a Forrest 3 EX Tera nuestro primer pull de Paldea Evolve miren esto sabes que vamos a revisar rapidito los pulls de Scarlet que no los vimos y nos vamos a seguir con la apertura tenemos de primero al Magneson Gyarados EX dos veces el Oinkoloin el Ralts miren que belleza el Banette Full Art y nuestro mejor pull de Scarlet and Violet es el Gardevoir EX Alternativo muy difícil de ganarle a todos estos pools muy difícil o sea yo no creo que el Iono solamente les gana por ejemplo el tiene que venir el Iono acompañado y el código para los pelados y Clavel Donspers Neubat está como que roja esa carta Spirigatito Peliper Fletching Vigoroth Schroeder Reverse Clavel Reverse y Yarados Holo en blanco y nos vamos con el siguiente paquetito y tenemos el código para los pelados y Charzadet Morkrow Misdrebaus Snizzel Crocalor Grafai Setitán Speed of Reverse Ortworm y Belusa Holo miren esto sacamos el Ortworm nuestro segundo pull de Paldea y Volve ya estoy emocionado para abrir Obsidian Flames y 151 para empezar a sacar Charizares y nos vamos con el código para los pelados y tenemos a Machift Wingull Pineco Marril Vigoroth Pin Kurchin Pin Kurchin Crocalor en blanco en blanco en blanco ¿a dónde están los pulls de Paldea muchachos? y el código para los pelados tenemos a Girafarig Tropius Great Ball Hopip Heracross Kilowattreel Azul Marril Miss Magyus miren esto y Ortworm miren que belleza de pull sacamos el Miss Magyus hay que llamarlos hay que gritarles si no no vienen ¿a dónde están las alternativas? y nos vamos con el código para los pelados necesitamos un doble pull Sandy Gast Tarantula Charzadet Murkrow La Montaña Corby Squire Artason Kufant Rapska y Forrest 3 repetidas no puede ser llevamos 2 repetidas en Paldea y Volpi 2 en Scarlet and Violet y nos vamos con el código para los pelados Makuhita Pinkurchin de Ino Magikarp Bespiken AceQ Iono Superrot Mashift y Weevil Hollow ya solamente nos quedan 3 paquetitos de Paldea y Vol necesitamos sacar un double pull necesitamos sacar algo y el código para los pelados Jigglypuff Girafarik Tropius Greatball Grusha Miss Magius Bramblegast Slowpoke Sublayer Reverse y Wigglytuff Hollow no puede ser muchachos tenemos que sacar una alternativa Sandy Gast Tarantula Morcrow Misdravaus Fari Giraffe Zwellyuf Speedops Honchkrow Reverse Quaxley y Forrest 3 Fullart Double Pull hay que llamarlo muchachos si no lo llamamos no vienen vamos a ponerlo rapidito en su Penny Slip miren este Forrest 3 Fullart nuestro tercer Forrest 3 que hemos sacado en este video miren esto y el Quaxley el favorito de muchos y nuestro Quaxley miren que belleza de carta y nos vamos ahorita entonces con el último paquetito de Paldea Last Pack Magic para la Yono alternativa Hopip Makuhita Pinkurchin Deino Energy Zulogudo Peliper Noibat Reverse Ordworm Reverse y Aboma Snow Hollow y eso fue todo por Paldea y Ball vamos a revisar rapidito los Pulse yo creo que por el momento Scarlet and Violet sigue ganando Forrest 3 y XTERA dos de estas bellezas después tenemos el Ordworm nuestro Miss Magius el Forrest 3 Full Art y el Quaxley creo que esta es la mejor carta no estoy seguro y nos vamos entonces ahorita con Obsidian Flames aquí estamos en búsqueda del Charizard y X alternativo o cualquier Charizard aquí hay 5 diferentes Charizares y nos vamos con el código para los pelados tenemos a Wiglet Shukle B Sharp Magneton Stonefisk Salasle Wugtrio Meltan Dynamo Reverse y Scyzor Holo nuestro primer paquetito en blanco seguimos entonces con Obsidian Flames venga ese Charizard y el código para los pelados tenemos a Baltoi Finisen Larvesta Fungus Skarmuri Espion Charpido Lechon Reverse Artazón de Oro pensé que era el Charizard por un segundo buen pull miren esta belleza Artazón de Oro tremenda carta no es el Charizard pero tremenda carta pensé por un segundito que era el Charizard cuando vi algo de oro y nos vamos con el código para los pelados y tenemos a Smallive Barón Zalandit Elekit Bronson Vertrick Charmeleon Polteagueis Pupitar y Toxtricity Holo nuestro siguiente paquetito y el código para los pelados y Team Pole Hitmore Lillipup Toxtel mira que mal cortadas están estas cartas estamos cerca de un error muchachos miren esto miren ese centering miren aquí y miren acá Kangaskhan Wishigash Flotzel Magnemite Charizard y Ex Tara Alternativo wow wow y Poppy Full Art miren esto wow wow sacamos el Charizard y Ex Alternativo tremendo pull miren esto wow y por ahí mismito salió el Poppy Full Art estas dos cartas van a ir directo a PSA miren esto Charizard y Ex Alternativo yo creo que por el momento puede ser que ya Obsidian Flames ha cogido el liderato vamos a ver como sigue porque ya sacamos una de oro y el Charizard Alternativo wow y el código para los pelados y de atrás del Charizard vino el Poppy Larvitar Magnemite Eevee Twetzkull Excadril Pidgeotto Dragonair Treverant Lapras y Entei Hollow miren esta belleza de carta el Charizard y Ex wow seguimos sacamos el Charizard y el código para los pelados y Charizard muy mal cortada sabes que no revisé el Charizard Charizard se ve bien el centering del Charizard se ve bien pero miren este Charizard que feo está Pawniard Sinistee Tabult Umbreon Lapras Masquerine Linone Reverse PG y Scovilian Hollow y nos vamos con el siguiente paquetito tremendo pull y el código para los pelados y Barom Salandit Electric Larvitar Stonefisk Umbreon Poppy Timpole Charizard Sharpio Reverse y Absol EX miren esto sacamos el Absol Charizard EX alternativo todavía no lo supero tremendo pull y nos vamos con el código para los pelados y tenemos a Townstore Crigonal Togepi Bonsley Probopass El Puñete Scarmuri Semi Stowed Togemaru y Claydol Hollow en blanco ahí y nos vamos con el código para los pelados y Drillburn Cupcho Poink Dinamo Electros Flamigo Bronson Wishcash Phantom y Toxtricity Hollow ya nos quedan solamente tres paquetitos Obsidian Flames muchachos y nos vamos con el código para los pelados y tenemos a Doliv Timpole Sortskit Numel Espion Charpido Linone Buizel Townstore y Guitar Hollow a donde están los Pools después del Charizard nos estamos yendo en blanco y nos vamos con el código para los pelados y Toeskul Hondur Tabult Steam Granbull Malamar Grumpig Excadrill Ninetales y Togex Hollow y nuestro último paquetito muchachos de Obsidian Flames y nos vamos con el código y Drillbur Cupcho Spoink Tynamo Mawil Arben Stonefisk Palafin Reverse Clefairy Reverse y Toxtricity Hollow bueno vamos a revisar rapidito todos los Pools de Obsidian Flames fue el que menos Pools sacamos de todos pero creo que es el que está ganando Absol Poppy Full Art Artazón y nuestro Charizard y Extera alternativo van dos alternativas en este video muchachos vamos a ponerlas ahí para que todo el mundo las vea nos vamos ahorita con 151 aquí vamos a estar buscando otro Charizard el Charizard y Ex alternativo que está volando y nos vamos con el primer paquetito y el código para los pelados tenemos a Diglett Drauzzi Volvasor Slowpoke Erika Magneton Nidoqueen Jolteo Reverse Omanite Reverse y Arbrook y Ex Full Art miren esto empezamos bien con un Double Pool con un Energy también atrás miren este Arbrook miren que belleza Double Pool para empezar ya se me están acabando los Penicillips y todo seguimos muchachos y nos vamos con el código para los pelados y tenemos un Magnemite Caterpie Eevee Grimer Scyther Charmeleon Parasect Farfetched Reverse Articuno Reverse y Aerodactyl Hollow y nos vamos con el siguiente paquetito venga ese Charizard y el código para los pelados hay muchas cartas que me pongo feliz aquí también en los tres pájaros legendarios Bronlight Jigglypuff Geodude Staryu Victreebel El Globo Prime Ep Arcanine Reverse Ekan Reverse y Raichu Hollow en blanco ahí también desde el primer paquetito no hemos sacado nada y el código para los pelados tenemos a Whiddle Subat Goldeen Gasly Giovanni Cloyster Graver Volvaso Reverse Caterpie y Dito Hollow y por ahí mismito un Energy miren este Caterpie que bello tremendo pull bien bonito ese Caterpie y nuestro Energy de Agua Holográfico y nos vamos con el siguiente paquetito y tenemos el código para los pelados y tenemos a Charmander Spearow Righorn Magikarp Fero Onix Dragonair Abra Reverse Starmie Reverse y Oma Star Hollow y nos vamos con el siguiente paquetito y tenemos el código para los pelados y Nidoran Paras Voltorb Krabby Kingler Energy Sticker Raidorn Executor Slowbro y Chansey Hollow ¿A dónde a dónde está a dónde está el Charizard a dónde están las alternativas y el código para los pelados Benonat Pidgey Polywheel Kakuna Goldock Pinsir Bill Transfer Kakuna Reverse Shelter Reverse y Machamp Hollow en blanco en blanco sacamos por lo menos este Energy holográfico y nos vamos con el siguiente paquetito y nos vamos con el código para los pelados y tenemos a Odish Odish de vuelta Monkey Meowth Omanite Tauros Cadabra Marowak Nido King y Vaporeon Hollow ¿A dónde están los Pools? y el código para los pelados y Poliwag Ponita Pikachu Farfetch Golbat Leftover Pershan Erika's Invitation Dudu y Bill Plum Hollow ¿A dónde están los Pools muchachos? ¿A dónde están las alternativas? y el código para los pelados y tenemos Execute Cleferi Machop Porygon Ibisor Slowbro Machop Philo Rivers Machop y Flareon Hollow en blanco sacamos un Energy holográfico ¿Sabes qué? también nos hace falta sacar en 151 que no hemos sacado un God Pack vamos a decir en estos dos paquetitos que nos quedan podemos sacar el God Pack y tenemos el código para los pelados y Old Amber Pidgeotto Magmar Sheldr Mock Daisy Venomot Poliward Mew y X de oro ya 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 miren esto wow sacamos el Mew y X de oro tremendo pull vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí al edito del Charizard porque estos son nuestros mejores pulls del día y nuestro último paquetito de 151 ahorita si ya estamos entrando en la recta final tenemos el código para los pelados y el Ectabus Raidon Tangela Koffing Duong Hitmonchan Sikin Odish Width Reverse y Gyarados Holo y nuestro pull de 151 fueron estos cuatro energies el Caterpie Arbok y el Mew de oro y para terminar muchachos nos vamos con Paradox Rift el set más reciente y aquí vamos a estar buscando el Roring Moon alternativo o el Tulip alternativo que nos hace falta para nuestro Master Set y el código para los pelados tenemos a Bonsuit Fibas Aipon Galvantula Vanilux el Defiance Best Durant Mienfo Reverse Aipon Reverse y Kindra Holo en blanco y nuestro siguiente paquetito tenemos el código para los pelados y Yamask Spinda Tinka Tink Thandermouse Explode Mela Slitherwing Sidra Reverse Horsea Reverse y Zarena y Xtera nuestro primer pull de Paradox Rift una carta que tenemos 10 veces ya repetida y nos vamos con el siguiente paquetito y tenemos y tenemos el código para los pelados y tenemos a Mantic Panseich Minum Snowroot Technical Machine Booktrio Tecnoradar Gliscore Knackly y Steelix Holo Nuestro nuestro siguiente paquetito vamos vamos muchachos necesitamos alguna alternativa para terminar esto tenemos a Deuble Wishmur Dublade Sourcekit Gurgeist Tatsuguri Vanilux Ferroset Octillery y Chienpao Holo ¿A dónde están los pull? y el código para los pelados tenemos a Naxlack Plus Dotler Toxel Steen Countercatcher Absol Nimble Reverse Charzadet Reverse y Deoxys Holo y nuestro siguiente paquetito y nos vamos con el código para los pelados y Magby Flamigo Porygon Oricorio Future Booster Simi Sage Norman Wiglet Parasol Lady y Altaria EX nuestro segundo pull de Paradox Rift la verdad que es el set más difícil de este año sin duda alguna ha sido Paradox Rift está siguiendo esa tendencia está muy difícil de sacar los pulls en Paradox Rift no sé qué está pasando y el código para los pelados tenemos a Sourcekit Magby Flamigo Porygon Simi Sear Crobat Rork Yamask Tinkaton y Eigleash EX lo único que salen Paradox Rift son EX baratitos no sale más nada ¿A dónde están los alternativos? y nos vamos con el siguiente paquetito ya estamos en la recta final muchachos solamente nos quedan 5 paquetitos para terminar y el código para los pelados y tenemos Dublade Mil Tank Wimpot Plus Profesor Turo Mien Chao Rica Spinda Reverse Dublade Reverse y Chien Pao Hollow y nos vamos con el siguiente paquetito ¿A dónde está el Rory Moon y el código para los pelados y Oricorio? Tweet School Vanillit Charles Avet Minior Simipur Sebrisca Tulip Tulip Alternativa Wow 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 Sacamos la Tulip muchachos Wow Wow Miren esto Y nos vamos con el siguiente paquetito Sacamos la Tulip Más contento por la Tulip que por el Rory Moon y el código para los pelados y Blee Book Fue Coco Honedge Dueble Tatsuguri Erten Bessel Medical Energy Charles Avet Horsey Reverse y Esfarta Hollow Sacamos la Tulip muchachos Ya solamente nos hacen falta dos cartas para completar el Master Set de Paradox Rift y el código para los pelados Wimpot Plus Tandemouse Tweet School Vanillux Defiance Best Durant Elekid Ferrotorn y Goldengo EX Venga ese Goldengo será que sacamos un Goldengo alternativo ya sacamos la Tulip nuestra tercera alternativa de esta apertura muchachos y dos cartas de oro tremenda apertura y nos vamos con el código para los pelados y tenemos a Toxel Spinda Nimble Elekid Technical Machine Book Trio Tecno Rabar Toxel Reverse Knackley Reverse y Gol Isopo Hollow Vamos a revisar rapidito todos los pulls de Paradox Rift tenemos a Goldengo Eigleash El Altaria Sarena y nuestro Tulip alternativo miren esto esto ha sido los mejores pulls de esta apertura que locura y bueno muchachos si les gustó el video no se olviden de reventar el botón de like siguen más videos del canal puedes apretar aquí arriba cualquiera de estos dos y no te olvides de suscribirte ¡Gracias!